Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el cual les presentaré a las protagonistas de mi serie de los sims 4 a trabajar espero que les guste muchísimo la historia que he creado de ellas mientras van viendo pues el proceso de creación en el CAS la cámara rápida pues les voy a contar la historia de estas dos protagonistas espero que les guste muchísimo que comenten qué les pareció que le den me gusta se suscriban y todas esas cosas lindísimas entonces empecemos Camila y Juliana Vila son hermanas gemelas totalmente opuestas sí aunque sus apariencias sean las mismas sus personalidades difieren totalmente entre sí y ¡Gracias! ¡Gracias! Camila es una amante de la moda que está obsesionada con las tendencias de ropa, maquillaje y todo lo que tenga que ver con decir hermosa. Su sueño más grande es tener la boutique más prestigiosa de Magnolia Promenade. ¡Gracias! 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 de una a la otra sin importar las circunstancias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues bien, esta es la historia de nuestras queridas protagonistas, quienes sin duda traerán a nosotros divertidas e impredecibles situaciones que nos proporcionarán largas horas de diversión. ¡Suscríbete al canal!